Bueno, muy buenos días. Gracias por darme la oportunidad para comunicar a cierto grupo de la población que mira Notivilla cómo estamos. Quisiera empezar diciéndole que el virus es real, que el virus está provocando desastres a nivel Europa, Reino Unido, están muriendo mucha gente. No hay ningún sistema de salud que pueda soportar la carga de enfermos que están habiendo en el mundo hoy. Ni la Mayo Clinic, ni por supuesto el Sanatorio Adventista del Plata, ni nadie. ¿A qué voy con todo esto? Que tenemos que ser ciudadanos respetuosos. ¿Por qué? Porque al entender que este virus se transmite y que es real y que está matando gente, la pregunta lógica que hay que preguntarse antes de estar diciendo cosas que no se sabe es de lo que ya sabemos de lo que pasa. ¿Cuánta gente se enferma? ¿Cuáles son los más vulnerables? ¿Quiénes son los de mayor riesgo? ¿Y qué porcentajes hay? Entonces, en porcentaje sabemos que de los que se infectan, un 50% va a requerir internación aproximadamente, más o menos del 50%. Otro porcentaje más chico va a requerir internación en terapia intensiva. Y de ese porcentaje de terapia intensiva, un 1,5% va a fallecer. Entonces, es importante que la gente sepa quiénes son los que están de riesgo. Y hoy, mayores de 65, 60, 70, 80, cuanto más años tenga, más riesgo tiene, hoy necesitan saber que ellos no pueden salir de las casas de libertad de San Martín. Pero no hasta el 31 de marzo, como publicó el Ministerio de Salud, sino por lo menos por cuatro meses. Tienen que pasar todo el invierno dentro de las casas. Y estar en la casa significa no que el hijo y que el nieto venga y que lo salude, que abuelito voy al baño, que me lavo, que entro. No. Viene alguien a la puerta, llevarán los alimentos a la puerta, se los dejarán, y el abuelo de riesgo se queda adentro. No quiere decir que no pueda salir al patio de su casa, lo que no puede estar en contacto con otras personas. Por más que estén asintomáticas, porque lo que este virus tiene, es una alta tasa de infectividad. Entonces yo si tengo el virus, puedo contagiar a tres, cuatro personas más. Y entonces así se multiplican y las curvas son de crecimiento logarítmico. Entonces hay un celular, que ahora ustedes van a mostrar en pantalla, respecto a esos jubilados que no tienen hijos, nietos, que le puedan hacer los mandados. No necesitan ir a hacer compras, se las pueden hacer estas personas que están voluntariamente y gentilmente dando un celular, para que el que necesita hacer algún trámite, se lo puedan hacer de manera gratuita. Entonces, cuidando nuestra población de riesgo, lo que logramos es aplanar esa curva que se viene. O sea, acá el tema no es si me infecto o si no me infecto, porque no vamos a infectar todos. El tema es, ¿me voy a morir o no? Entonces saber que los grupos de riesgo, y cuanto más viejo, anciano uno es, más riesgo tiene, debe de tomar las precauciones extremas. Reitero, esto no es un chiste, es real. Y va a llegar el Libertad de San Martín, y no es que porque estemos en Libertad de San Martín a nosotros no nos va a tocar, nos va a tocar. Entonces es importante estar como comunidad alertos a esto. Si alguien ve que hay alguien que tendría que estar en cuarentena, y anda sacándose fotos diciendo, acá estoy, llegué de Italia, de Japón, de donde sea, se denuncia a la policía, y la policía tomará las medidas correspondientes al tema. No sé si soy claro. Esto es algo real, y tenemos comunidad a actuar hoy, ni mañana, ni pasado, ni en tres días. Ya en la provincia confirmó tres casos, el último fue confirmado en el hospital San Martín, que está acá cerquita, y sabemos que el doctor San Martín va a tocar, va a tocar empezar a tener estos casos. Y una vez que está, el virus se va a contagiar rápidamente, y tenemos que cuidar, reitero, a los grupos de riesgo. Los jóvenes no son grupos de riesgo, gracias a Dios, y entonces también hay que cuidarlos a ellos, y de manera prudencial, por eso todas las medidas son para que, no para que no nos contagiemos, nos vamos a contagiar, sino para que el contagio sea de manera secuencial, y esa curva que se da en los picos que los países serios estudian, las estadísticas a frías, dicen, che, esto se viene. El primer ministro Boris Johnson comentó hace unos días a la población, el canal de televisión, cadena nacional por así decirlo, van a morir muchas personas acá en Gran Bretaña, porque ya hicieron el cálculo, y saben que se va a morir, y saben que la epidemia desborda por ocho veces su capacidad de máxima de atención de los hospitales. Entonces, esto no es chiste, esto hay que tomarlo en serio. Por otro lado, también es importante saber diferenciar estas acciones que hay que hacer de manera personal, de manera municipal, de manera institucional, con las instituciones, con el municipio, con la UAP, estamos trabajando mancomunadamente, codo a codo, hasta hace tres semanas, viendo y adoptando las mejores medidas para que este grupo vulnerable pueda ser resguardado. Estamos hablando de Hilbertor San Martín, pero el sanatorio es un hospital de referencia de la provincia, o sea que esto es sin contar los que vendrán ya graves de otros lados. Entonces, señor televidente que nos está escuchando, tome el consejo o deséchelo, pero creo que lo mejor en este caso es prepararse para lo peor. Dios quiera que no sea tan así, pero si no me preparo y no me concientizo de esto, sé que no estoy siendo un ciudadano consciente. Nuestra comunidad tiene muchos jubilados, entonces los jubilados, reitero, quedarse adentro. Y después las otras medidas que ya todos saben, el toser en el ángulo interno, el evitar tocarse las cosas, lavarse las manos con alcohol, abrir las ventanas, evitar hacer el distanciamiento social, no ir a welcome, no festejar el cumpleaños del nieto, del tío, del sobrino, de nadie. Estamos, a ver, déjenmelo graficar de otra forma, estamos en una guerra, ¿sí? Nosotros no estamos acostumbrados a vivir en guerra, porque nunca estuvimos en guerra, pero si viviéramos en Irak, los iraquíes nos festejan los cumpleaños, están salvando sus vidas, porque todos los días le caen bombas y mueren 3, 15, 20, 40 personas. Nosotros vamos a tener que acostumbrarnos a eso, y si no nos concientizamos hoy, antes que haya llegado algún caso acá, será tarde después, ¿sí? Entonces, ese tema tiene que quedar en claro, y no estoy siendo extremista, estoy siendo realista, porque lo que digo, lo saco de trabajos de estadísticas, que son frías, los números son fríos, no les importa si son adventistas, católicos, mormones o musulmanes, son así. Entonces, esas son las medidas que como instituciones sanatoriales, de la UAP y del municipio, estamos tomando para poder cuidarlos, pero eso no quita después que de manera individual, tenga que tener mis defensas bien. Entonces, son dos cosas para tener en cuenta. Y respecto a todas las cosas, que tomar agua caliente, que tomar, bueno, de paso, agua caliente me hace acordar algo que es muy importante. Está totalmente no recomendado tomar y compartir mate de acá, hasta que pase todo esto a fin de año. Totalmente no recomendado infectológicamente tomar mate, con nadie, porque yo puedo tener el virus y ser asintomático, y te doy un matecito, tomá querido matecito, y te tomaste y te contagiaste. Entonces, otros países no tienen esto, nosotros sí. Entonces, acá no se trata de cuestión religiosa, ni nada, ni mucho menos. Se trata de cuestión lógica. El mate, haya coronavirus o no haya coronavirus, es un hábito totalmente promiscuo. Si las bombillas tuvieran, fueran de vidrio, y uno mira cuánto, está rico, ¿eh? Toma un poquito, y se pudiera ver cómo sube y baja la baba que está dentro de la bombilla. No tiene nada que ver con el pico, porque yo puedo limpiar el pico, pero lo que quedó dentro, me lo chupo yo después que vos tomaste el mate. Entonces eso, nosotros tenemos que también tener conciencia y difundir estas cosas. Después, el agarga con las más cosas, y que se pueden hacer, y que el aceite, y no sé cuántas cosas andan dando vuelta, no van a hacer nada contra el virus. Ahora, en mi manera, en mi vida personal, aplicar los ocho remedios naturales que ya los conocemos, sí va a ser que para cuando me llegue, mi sistema inmunitario pueda estar bien, y pueda lograr que, ¿qué? Pueda lograr que ese virus no me lleve a una internación, no me lleve a un respirador, y por supuesto que no me lleve a la muerte. Entonces, ¿tenemos consejos de Elena de Guay al respecto? Sí, tenemos. ¿Los obedecemos? Dios quiera que sí. Ella ha dado muchas citas respecto al consumo de la carne, es que es perjudicial. Y hace unas semanas me topé con una cita, que no está en castellano, pero que la traduje, en el cual, en una epidemia, dice ella, el consumo de carne, hará que nuestro organismo, no esté preparado, para poder enfrentar, la enfermedad. Y es llamativo, porque lo pone en contexto de epidemia. Y hoy esto no es una epidemia, hoy esto es una pandemia. Entonces, entendiendo eso, como dice la Biblia, el que lee, entienda. Entonces, las ventajas que tenemos, son que vivimos en una comunidad, que es chica, que tiene espacio, que tiene aire, y un montón de cosas. Las medidas de cuarentenas extremas, hechas en las grandes ciudades, se ven a que en esas ciudades, hay cemento, shopping, edificios, rascacielos, más pavimento, por allá, por acá, no hay un verde, no hay nada. Si uno vive en downtown Wuhan, capaz que me toca estar aislado, en un piso 48, de mi apartamento, de 20 metros cuadrados. Y ahí estoy frito, porque me tengo que quedar ahí, 20 metros cuadrados, sin comunicarme con el mundo exterior, porque salgo y hay mucha gente. Entonces, cuanto más despoblado esté, el aislamiento se lleva mejor, porque estoy aislado, pero puedo ir al fondo en mi casa, porque no estoy en contacto con alguien. Estoy en mi casa, puedo hacer una actividad física solo, ahí, si el día está lindo, como un día de hoy, por ejemplo, y no hay problema con eso. Ahora estoy en una ciudad, no lo puedo hacer. Entonces, esa es otra cosa interesante, de ver, cómo esta pandemia, que está haciendo destrozos, en todos los sentidos, solamente en el orden de salud, sino también económicamente, y el mundo no va a ser igual, después de esta pandemia, cuando termine su giro. Es interesante ver cómo, uno que vive en un pueblo, dice, gracias a Dios, porque hoy me toca estar acá. Hoy no me toca estar en Nueva York, o en una ciudad grande, que pronto se cierran todos, y te ponen en cuarentena, y estás dentro de tu edificio solo. Entonces, qué otra cosa poder informar más, que hay un 0800, para que ustedes puedan llamar, que va a aparecer en pantalla, mientras estoy hablando, para que tomen nota, tenemos una comunidad, que tiene muchos viajes, bueno, ahora se están restringiendo un montón de cosas, que va a haber cada vez menos, pero aquel, hoy por hoy, aquel que tuvo contacto, con alguna persona sospechosa, confirmada de COVID-19, tiene que llamar a ese 0800, para que del Ministerio de Salud, le digan qué tiene que ser, a dónde tiene que ir, etcétera. ¿Sí? Acá, la idea es que, no vengan los que tienen, síntomas, a la guardia, que llamen por teléfono, ante aquellos que tienen acceso, a internet, que entren, que en la página del sanatorio, está detallado bien, a qué número llamar, para que le puedan hacer, un filtro antes, y de esa forma, evitar estar dando, dando vuelta con una gripe, dando vuelta por el sanatorio, y pudiendo contagiar gripe, no coronavirus, algunas otras de las personas, ¿sí? Pero bueno, como siempre digo, tenemos tantos consejos dados, para poder sobrellevar, estos duros momentos, que se nos avecinan, ojalá, podamos tomar conciencia, y hacer los cambios necesarios, por supuesto, orar, no desesperar, porque tampoco, tiene sentido, el desesperar, sí, el ocuparse, no el preocuparse, y como ciudadanos, la recomendación es, los ancianos, quédense en sus casas, no salgan, los llamados, ya tienen el teléfono, celular para llamar, no permitir visitas, a su casa, ni de hijos, ni de nietos, ni de nadie, los alimentos quedarán en la puerta, y ellos comerán de ellos, y ojalá que se puedan prolongar, porque si los ancianos se quedan, por 30 días, después el saludo dice, bueno, ya se pueden salir, salen, y como va a haber circulación viral, se lo van a agarrar, y son los más predispuestos, a fallecer, ¿sí? Así que bueno, esto, podemos hacer las charlas, una vez por semana, tres veces por semana, porque esto va cambiando día a día, y entonces por ahí, uno puede brindar alguna información, más actualizada. Capaz, doctor, cerrar con el hecho, de que si uno tiene síntomas, es recomendable, no ir a una guardia, sino llamar a este número, recalcar eso. Correcto, justamente para poder, ya dirigir, preparar a todo el equipo de salud, si es que sospecha de lo que fuera, y tener todo listo, para que no haya una deambulación, de alguien sospechoso, pudiendo eventualmente contagiar. Si incluso pueden tener en sus casas, barbijos, ya vengan con los barbijos puestos, si ni siquiera entrando a la guardia, tienen algún acceso, contacto con algún otro, que no tiene síntomas.